Hola chicas, hola chicos, ¿cómo están? Los he puesto aquí, por favor, compórtense bien, no se me vayan a caer, porque digo, voy a hacer este video rapidito y lo voy a mandar, es muy cortito, ¡ya voy Isabela! Es que es la hora del almuerzo. Me mandó mi madre hace un momento un video y varias fotos en el que ella relata una pequeña historia, pero yo sé perfectamente que mi madre nos estaba mandando un mensaje a todos sus hijos y yo quiero compartirlo así, íntimamente con ustedes porque tiene ella toda la razón, a los padres, a las personas, a los hijos, todo, todo, todo lo que podamos hacer y decirles y compartir y ayudarlos y apoyarlos, todo tiene que ser mientras estamos con vida, porque muertos, pues ya no hay nada que hacer, ¿no? Así que yo voy a dejarles con ese pequeño video en el que ella cuenta una historia de una amiga de la casa, una amiga de mi hermana, y sé que a mi madre le encanta. Mi madre se encuentra hoy en una ciudad, se llama Cochabamba, donde sus rosas son famosas. Es como la ciudad perfecta para que las rosas se abran y se, bueno, se muestren todas saludables, grandes. Es un lugar precioso, precioso para este tema de las rosas. Así que no, mi madre está muy feliz allí. Yo sé que mucha gente le da amor y yo también le doy desde aquí, pero entendí perfectamente que este mensaje, además de ser para mí y para todos mis hermanos, pues es también para todos ustedes, porque me escriben aquí y me cuentan sus historias de cuando su mamá les cocinaba, de cuando su mamá les hacía esto, les hacía lo otro, y luego ya no está la mamá. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Así es la vida. Les dejo entonces con ese pequeño vídeo y muchos besos. Me voy a almorzar. Tengo hoy una tarde muy ajetreada. Ya nos vemos pronto, chicos. Ya, estas flores me las ha traído mi amiga Luciane Mejía. Ella es veniana. Siempre viene a la casa y la vez que viene nos trae flores a Marisol o a mí. Y ahora me ha dicho que me trae estas flores porque cuando yo me muera no me va a poder llevar flores a Santa Cruz. Así que estoy muy contenta de poder disfrutarlas ahora que estoy viva. Ella también viene y nos hace el sonso y todos tomamos un delicioso desayuno. Le soleil au milieu du ciel, un bateau au milieu de l'eau, un bonheur au milieu du cœur. Y a déjà si longtemps que je t'aime, la chaleur quand je suis dans tes bras, la douceur quand je parle de toi. Y a déjà si longtemps que je t'aime, ce besoin de te séduire, ce besoin de le redire, j'ai tellement besoin de toi, de ton sourire. Y a déjà si longtemps que je t'aime, la chaleur quand je t'aime, ce besoin de te séduire, ce besoin de toi. ¡Oh! J'ai regarder l'eau. Ok. Ok.